En sesión solemne, el presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, magistrado Raúl Bolaños Cacho Guzmán, presentó su primer informe de actividades correspondiente al año 2017, sobre las principales acciones y logros alcanzados en el periodo comprendido del 13 de marzo a la fecha, en la cual aseguró han buscado posicionar a Oaxaca como una de las entidades más eficientes en la aplicación e implementación de nuevos sistemas de justicia. La decisión preciaba del artículo 17 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, cumplo con la obligación legal y moral de rendir ante este pleno, de este honorable Tribunal Superior de Justicia, el informe de las actividades que se han realizado durante el periodo comprendido del 13 de marzo al día de hoy. Bolaños Cacho Guzmán resaltó que en materia de planeación del organismo y para el ejercicio fiscal 2017 fueron autorizados al Poder Judicial 810 millones de pesos, de los cuales dijo 159 millones fueron asignados al Tribunal Superior de Justicia y 651 millones para el Consejo de la Judicatura. Destacó que para el tema de la capacitación y especialización, la Escuela Judicial ha organizado 61 actividades, beneficiando a 3.637 personas a través de cursos, talleres, diplomados y conferencias. Finalizó diciendo que conforme al trabajo apegado a la ley y transparencia de los recursos públicos, buscarán reposicionar al Poder Judicial en contexto nacional para brillar como una institución vanguardista y comprometida con brindar una administración de justicia eficiente y eficaz. así como para la aplicación de la oralidad civil y familiar que deberán implementarse el próximo año, después de que Oaxaca fue el pionero del sistema acusatorio. Finalmente, en compañía del gobernador del Estado Alejandro Muradino Josa, el magistrado presidente realizó la entrega de reconocimiento al mérito judicial a la magistrada Gregoria Hortensia Castellanos a la jueza Soreli Castro Vázquez y a la secretaria de Acuerdos Ana Laura Canseco Méndez. Con imágenes de Daniel García para MVM Televisión, Rafael Ventura.